Este número que vamos a ofrecerles menciona los nombres de cada uno de nosotros y los instrumentos que tocamos. Lleva un mensaje a nuestra mamá. Somos cuatro frateos y siete... ...hermanas. En él van a conocer quién es Ricardo, quién es Luis, quién es Alfredo y quién es Jesús, no Cristo. ¡Gracias! 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 Hola amico, soy Federico Freddy Guarneri, vi parlo de San Lazaro, Bologna, Italia. Volevo salutare e ringraziare Franco Grilli per la recorrenza che c'è oggi, che è molto importante, perché oggi ricorrono i 40 anni, dal 10 dicembre 1982, in cui si esibirono i Los Papines, direttamente qui a Bologna, un concerto fantastico. E per la prima volta nella storia, direi, della rumba a Bologna, questo gruppo incredibile, si esibì alla Sala Bossi, al Conservatorio di Bologna, sala che era riservata esclusivamente alla musica classica. Franco riuscì, in maniera incredibile, a far esibire questo gruppo fantastico e oggi ricorrono i 40 anni. Sono molto contento e molto felice di questo momento. Grazie Franco anche per questo. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti, sono Sergio Masula, io c'ero alla Sala Bossi, del Conservatorio di Bologna, per il concerto dei Los Papines, venerdì 10 dicembre 1982, e oggi alle soglie del 2023, continuo a suonare in un gruppo di son cubano. Ciao a tutti. Ciao. Sono Jairo Bolaños, Jairo Bolaños, e qui c'ero nel 1982, nel lontano, 1982, quando sono venuti i Los Papines per la prima volta a Bologna, delle icone proprio delle percussioni latine, delle percussioni cubane, una cosa impressionante dei mostri della percussione. È stata veramente un'occasione unica e me la sono goduta tutta, sono stato con loro. Da i cassetti della memoria sei apparto anche tu, Gianni Montanari, perché? Eh sì, infatti quella sera lì c'ero anch'io, curioso come sono di tutti gli eventi artistici e musicali, ho pensato bene di andare a sentire questa novità che c'era sulla piazza di Bologna. Per cui, ero presente e sono stato contento di essere c'era quella sera perché è stato uno spettacolo molto originale. Abreu, in Santa Clara, in Las Villas, ci sono molti Abreu, La Villa è una provincia più, una provincia más de Cuba, hay mucho Abreu, pero nosotros somos Abreu, pero de aquí, de Pinal de Río, de la zona de Valladolta, así que no tiene nada que ver, estamos de un extremo a otro extremo. Si la rumba no la permite, que venga para que aprendes que es una unidad, ven, 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 si la rumba no es, ven, 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 ven! Después de la rumba no está en la液 langala, pero de aquí, después de la rumba no está en la calle, ¡Gracias! 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 ¡Ya se va a prender! ¡Ya se va a prender! ¡Portura! 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 ¡Ahora! ¿Dónde vas tu rato? ¿Dónde vas? ¡Portura! ¡Portura! ¡Dónde vas tu rato! ¿Dónde vas? ¡Con Ferse tambor! La casa del gancho voy Que hace un rumbo La casa del gancho voy Que hace un rumbo A la vequen todo ese tambor Ay, dale, sabe Amén 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 Para decir lo de papin. Papin aparte de que era un gran percusionista Para mí, uno de los mejores del mundo, inclusive Ray Barreto, que fue un gran percusionista en Estados Unidos. Le tenía una gran admiración y un gran respeto a Papín, igual que Tito Puente, que eran sus amigos, el gran Tito Puente. Y aparte de todo esto, de ser tan buen percusionista, Papín tenía una cosa muy grande. Era muy humano, muy hermano, muy amigo y además tenía un carácter magnífico. Usted se quedaba un rato con él y si no se iba riendo todo el tiempo, usted no se sentía seguro. Quiero que llevársela a Pupi, que era muy amigo de él también, Pupi, para ver si esto se graba. Dice, yo que nací en el solar, donde aprendí a tocar mi rumba. Yo que de niño canté y también la bailé, quiero escucharla, porque yo sé que al tocar el tambor, llega al cuerpo el calor de un sentimiento, de una alegría sin par. De poder disfrutar de mi rumba, no hay que llorar, la rumba se fue pa'l cielo. Se la llevó mi hermano Papín, oye ese gran rumbero, no hay que llorar, la rumba se fue pa'l cielo. Pero, bueno, eso más o menos, es más completa, pero bueno, quise tocarle un fragmento solamente. Gracias. Bueno, gracias a usted.